La consejera del Instituto de Acceso a la Información, Yoli García Álvarez, habló acerca de la solicitud de información por parte de un ciudadano a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, acerca de los contratos rescindidos por esta secretaría durante los años 2011, 2012 y 2013. A esta solicitud, la CIOP respondió de manera correcta ya que informó que no hay contratos rescindidos de obra pública y agregó que hay procedimientos de rescisión de contratos en trámite. Ante esta respuesta, el solicitante se inconforma y presenta el recurso de revisión, a lo que la Secretaría agrega el detalle de 245 procedimientos que hay abiertos aún y detalló toda esta información, para dar una respuesta amplia y positiva al solicitante. Por tal motivo, la sesión realizada este miércoles en la sala de pleno del IBAI se resuelve a favor de la CIOP, no dando lugar a una sanción, puesto que se contestó la solicitud de información de manera correcta. Es que es correcta la respuesta que se le da, esto es, lo que él pregunta es contratos ya rescindidos y en el periodo que él pregunta no hay ningún contrato que se haya concluido el procedimiento de rescisión. Entonces la información es inexistente. Ahora, le agrega a su contestación todos los procedimientos y le dicen que ha estado estar en una versión pública, lo cual también es correcto, porque el artículo 12 de la ley de transparencia dice que cuando los procedimientos están todavía en trámite, la información es reservada. Pero le da todos los detalles. Lo que nosotros decimos al confirmar la respuesta de la CIOP es que es correcto lo que le respondió, que es adecuado que le haya ampliado la información de los procedimientos que están en rescisión y que no ha lugar a poner una sanción y a iniciar un procedimiento sancionatorio por la respuesta que se le dio, porque la respuesta es adecuada.